la atención es increíble se puede cortar esto un primer pokémon de la ruta adiós al final ha gastado sus fracos para decir hostia que uno me lo cree no se metan en la fila aquí el que no me deje entrar la secuela chucha gente vayan preparándose y y bueno ya los últimos segundos cuidado cuidado 30 segundos estamos tan cerca se puede no puede ser 3 2 1 adelante aquí estamos sí ahí estamos no se extendió el mantenimiento no se extendió el mantenimiento Brains World Release Celebration Campaign estamos aquí Into the Brains el ticket te demos el ticket UR Prismatic mañana el de un sueño Duel Wars Brains New Characters Advance Noticias Revisión ah LOL Anuncio de las compras después del 19 de septiembre van a haber cambios en los precios de CLP creo que esta es la moneda de Chile uy cuidado con sus el euro también cambió van a cambiar los precios eh Anuncio de revisión de los precios dentro de la app las compras después del 19 de septiembre CLP es la moneda de Chile si no estoy mal pero bueno no importa seguimos viendo 42 free 10 packs y una UR campaña para la celebración de Brains madre madre mía madre mía que momento para estar vivo ahora vamos a ir es un bundle por lo que veo cheque lo del mantenimiento está muy bueno ya lo veo vamos poquito a poco link evolution structure deck esto ya lo habíamos visto nueva selection crackdown está en la selection wow son demasiadas extra monster son pusieron un playmat de el duelings hubiera quitado ese logo y se hubiera visto muy bueno mira están todos los cold talker wow y access ¿se dará access el solito? bueno fireball está bien súper bonito signet mining we're simple game mats me gustan esos que no tienen nada la verdad acerca de ah ya se implementó la banlist es cierto ya están los cambios a dos ya vamos a ver la selection la selection crackdown back to the front security dragon dos monstruos una vez mientras esta carta está en el campo si esta carta está colinqueada tú puedes seleccionar un monstruo que el oponente controle devuélvele la mano tú puedes usar está muy bueno el security dragon crackdown es una carta buenísima pero buenísima activa esta carta seleccionando un monstruo que el oponente controle toma el control de ese monstruo mientras tú lo controles no puede atacar o activar los efectos muy buena la verdad ok checa la oferta ya lo voy a ver back to the front acerca de crackdown crackdown ha sido limitada a tres copias para que no se rompa ok crackdown fue limitada a tres copias para que no se rompa de maravilla mantenimiento update bueno colocaron para el costo del pase bien habrá que hacer la misión ¿no? hey bajaron la misión ahora los jugadores para desbloquear los espacios adicionales ya no tienen que hacer 100 sincros y 100 exis tienen que hacer solo 10 sincro y 10 exis ahora es más sencillo sacar espacios en lugar de 100 solo es 10 lo haces muy muy fácil haz 10 invocaciones link con 10 ya tenemos el espacio hoy ganó el cartón digital si pueden resolver la predict porfa no me deja twitch a ver hay 13 cosas en el baúl y yo no dejé tantos yo dejé creo que dos chips y ya pero bueno all the new box 42 is here link revolution no create the ultimate circuit decodo tolco salamangreto mira nada más el goki de great ogre eternal soul para darle fanservice link revolution una misión para desbloquear brains ha sido ha aparecido mission details haz normal o special de 5 fuegos no en un solo duelo en chinga eh volvieron los regalitos que felicidad volvieron los regalitos esos regalitos eran lo máximo volvieron los regalitos hasta el 10 de octubre bastante genial porque los regalitos siempre te daban gemas todos los días y si tenías suerte te podían dar 70 80 bastante bien los regalitos misión de mundo mira mil gemas es el co-talker pensé que iba a ser la rareza esta nueva espera quiero escuchar la música ah bueno cuando la desbloqueemos la del nuevo mundo pero bueno este back up prismatic prismatic un skill ticket las fundas el tapetito esa es la campaña que tenemos por hacer login ya vamos a desbloquear primero vamos a ver mira me sale el por 10 abajo free free todavía no lo quiero errar mira ahí sale su anuncio de free estará en special supongo pero vamos a ver ahorita la selection a ver la selection box no puede ser lo que trae la selection box no sacaron mini ah no es super mini no mames selection box volumen 2 super mini pero está buenísima mira lo que trae bueno no me hagas mucho caso estoy muy hippiado muy muy hippiado trae crackdown ojo a esto miracle fusion the shining el goki suplex que te ocupará back to the front el security dragon el goki twist cobra el goki riscorpio yo te dije iba a traer te lo dije está grabando el mismo directo el sogra te dijo la selection super mini los reprints serán goki luego viene el altergaze viene también el madmatch eso está muy bien porque viene también el otro madmatch así que no hay que ir a su caja para obtenerlos viene la trampa de madmatch que también está joya esta carta que también se puede llegar a usar viene los demás goki está muy buena la selection mini viene subselection o sea tienes los dos datazos los madmatch se pueden ocupar en otros decks no solamente en el de ellos def con beer goki el goki abrazo de oso def madre mía vienen buenas cosas buena selection box mini pero luego lo hacemos análisis ahorita son primeras impresiones y porque yo estoy hippeado vaya así que vamos con calma tranquilos poco a poco ahorita lo vamos a ver no me den spoiler no salió otra selection box pero volvió la anterior ok no hay picks no hay picks no hay picks los bundles supongo que aquí me saldrá ah no sigue aquí lo otro lo normal de toda la vida chinga su madre antes de desbloquear el nuevo mundo voy a errar mis sobres gratis para que veamos como es ok si vengo ah ya veo mira free que bonito ahí dice gratis wow que tentación chinga su madre vamos 10 sobres gratis por cero adelante uy que emoción pelillos ok nada nada el defender hubiera sido bueno que aparte de la garantizada me den otra cosa salamangrid gore legacy clash war legacy hey dame una foil en mis 10 gratis que te cuesta konami una foil una foil konami una foil vaya si así chiquito una foil hombre un poquito una foil no me dieron ni bueno en fin tuve mala suerte bueno zafa a ver cual es mi garantizada sign the mining mira no quiero jugar salamangrid no yo no lo quería huevan no quería jugar salamangrid les dije no me interesa jugar salamangrid no puede ser me tocó la mina no al menos no te dieron el guisme como a mi pero yo no quería el salamangrid eh datazo la carta que te dan garantizada no es de la pool así que aunque yo ya haya sacado el salamangrid todavía me espera en la caja pues bueno a ver que dieron haz obtener una carta link no aunque lo pudiéramos haber visto luego me hubiera gustado que hubieran colocado algo en las uy cuidado que se satura no mames no te caigas ahora uy a ver a ver nos dieron bueno el lugar que agarré ahí está el coltolcar el ciberse wizard la backup las mil gemas el skill ticket el carácter unlock los protectores si dieron 500 gemas hizo bien entonces konami dio 500 gemas por la caja mil gemas por la campaña y los 10 sobres garantizados creo que nos deberíamos de pellizcar porque esto quizás no vuelva a pasar así que cuidado konami se puso generoso y te digo espero que esto vuelva a pasar más veces sinceramente pero bueno a ver ok tenemos ciberse code la estructura que ya habíamos visto luego le voy a hacer su análisis si vale mil gemas así que ya van a saber el por qué no me agrada eso pero bueno y la oferta de 25 veamos si llega judgment force si la oferta de 25 abarca judgment force abarca la siguiente la de true universe sería buenísimo pero no creo no me imaginé ok la oferta de 25 llega hasta judgment force que es el engine loomis y a fortes of gears que es donde está lo machina lo cual está bien gracias a kerman por el follow así que ahí tienen el atazo luego voy a hacer mis recomendaciones porque han cambiado las recomendaciones con todo lo nuevo vamos a desbloquear rápido el nuevo mundo solamente hay que invocar 5 fuegos eso lo hacemos en chinga into the brains dual dimension system uy 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 link into the brains ah perro digo la frase oh ah que chingun que si que si que si que déjame ir aquí vamos uy ya vamos a ver las recompensas de nivel legendary dwellies curioso que sacas a soulborn de primero y no al al playmaker pero bueno soulborn no me cae bien soulborn uy a ver a ver el mundo aquí ay mira como se ve bueno ya sabemos quien va a brickear link into the brains brain max mira mira soulborn le flotan las partículas signal uuuh también no vas a ver que pecs i'm not dwelling i'm not dwelling i'm not dwelling in rifle link brains blaze the circuit i link summon hit leo oh y su animacion que genial weo duck path vamos a jugar a la manguerita fase sonido de leoncio el nombre soulborner si 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 el alma alma caliente te amo soulborner que si que si que si que si misiones quiero oír la música del nuevo mundo uuuh uuuh ok me gusta como se ve la tienda weon esta bien ubicada en este mundo esto esta igual no se le pica aqui para las gemas ah bueno ya me respondi solo no yo Gracias.